Música Arrancó la novena edición del Festival Amado Nervo Etapa Tepic, con ella una serie de actividades que desde temprana hora este domingo en el recinto ferial dieron inicio, una de ellas la más esperada, la presentación artística de Lila Downs, quien interpretó sus canciones más exitosas como La Iguana, La Cumbia del Mole, La Zandunga y La Llorona, entre muchas otras. La pregunta tal es un tema de allá de la frontera, que dice, yo me veo el viento. En esta presentación artística estuvo presente el gobernador Ne González y su esposa señora Charo Mejía, quienes disfrutaron de este primer concierto, al igual que el mosaico artístico que el ballet Mezcal Titán presentó sobre la vida y obra del poeta Amado Nervo. Muchas gracias Tepic.